El miércoles 13 de enero será el primer partido del Municipal Pérez de León en el torneo de clausura 2021 y le corresponderá jugar de visita contra el campeón nacional, la Liga Deportiva Lajuelense. Ya el equipo está en su tercera semana de entrenamientos. De acuerdo con el defensa brasileño Enrique Maura, están trabajando fuerte para este primer compromiso y están preparados. Estamos haciendo una buena pretemporada, con trabajos muy fuertes, trabajando mucho la parte tática del equipo. En el torneo pasado sufrimos un poquito en esto. Entonces, estos trabajos táticos, técnicos, están siendo muy importantes para nosotros. Estamos sentiendo una buena evolución del equipo, con los entrenamientos, un poquito más de entrasamiento entre los compañeros. Entonces, creo que estamos bien, que para el primer partido vamos a estar ahí muy bien preparados para jugar contra la Liga. Afirma que es mucha la motivación por iniciar de esta manera el campeonato. Pienso que no hay motivación más grande que hacer un primer partido contra el campeón, el actual campeón. Entonces, la motivación hay que estar, hay que estar. Y la tenemos, la tenemos. Estamos muy enfocados en este partido. Sabemos de la responsabilidad que vamos a tener en este partido y en este torneo, ¿verdad? Porque tenemos que buscar mejores resultados. Vamos a pelear arriba. Vamos a pelear para también ser campeón. Así mismo, considera que se tiene que contar con mentalidad positiva y creer que serán campeones. Yo costumo siempre decir a mis compañeros, no solamente yo, pero también a los jugadores más experientes, es que tenemos siempre que soñar, tenemos siempre que creer que sí podemos ser campeones. Entonces, es algo que por tenernos un equipo muy joven, o jugadores muy jóvenes, tal vez necesitamos soñar más, creer más que podemos ser campeones, que podemos llegar, que podemos apelar, que podemos llegar en este primer partido contra la liga y ganar, ¿verdad? Y ganar. Entonces, esta motivación hay que salir de dentro de uno. Hay que estar todos los días en el despertar, en cada entrenamiento. Uno hay que ir para la casa pensando en cómo hacer, cómo va a evolucionar, cómo va a llegar aquí a ser el mejor. Entonces, pienso que este pensamiento, esta manera de actuar aquí en el club, es lo que nos va a llevar para ser más grandes, para pelear un torneo. Los dos primeros partidos serán de visita, el primero contra la liga y luego contra Santos.